¿Qué pasa si piden un café en una mesa? El cliente exige, Román, y como el cliente exige te quiero hacer Bien decidido que si quieren un café se lo voy a servir yo Porque el cliente exige, y como el cliente exige te quiero hacer, Román ¡ROMÁN! ¡Que no te me escapes! ¡Aquí, Román!